Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Telemedina Canal 9. Hoy es jueves 7 de octubre. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Disminuyen hasta 93 los casos activos en Medina del Campo. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Castilla y León ha publicado ayer miércoles los datos semanales de la evolución epidemiológica y constata que el Hospital de Medina del Campo sigue con un solo paciente en planta asociado a la pandemia. Bajan a 93 los casos activos en la zona básica de salud de Medina del Campo Urbano y la incidencia semanal se mantiene en 4,90 y la de 14 días desciende a 58,78 casos por cada 100.000 habitantes. Respecto al porcentaje en la traciabilidad, mejora al subir hasta un 100%. Los socialistas de Medina piden alternativas ante la supresión de aparcamientos de la calle Simón Ruiz. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Medina del Campo se muestra preocupado por cómo va a afectar en el futuro la falta de aparcamientos en la calle Simón Ruiz, cuyas obras ya han comenzado. Para esta formación, el hecho de eliminar las plazas de estacionamiento en la calle puede ser negativo para comerciantes, hosteleros y los propios vecinos. El alcalde de Medina del Campo se ha reunido con la exministra de Fomento, Ana Pastor, para hablar sobre el proyecto de la circunvalación. El alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, mantuvo en el día de ayer una reunión con la exministra de Fomento y actual vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, para solicitar al Gobierno de España una de las grandes apuestas para el desarrollo de Medina del Campo, como es la circunvalación. En la cita, el regidor medinense estuvo acompañado por los diputados nacionales de la provincia de Valladolid, Eduardo Carazo y José Ángel Alonso, y los concejales del Ayuntamiento de Medina del Campo, Luis Carles Alcedo y Borja del Barrio. Medina del Campo se une al reto de Entre Municipios por el reciclaje del vidrio. La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Medina del Campo pone en marcha, en octubre y noviembre, el reto Mapamundi de Ecovidrio, cuya misión es incrementar el reciclaje de vidrio en Medina del Campo respecto al mismo periodo del año anterior. Reciclar tiene premio y el consistorio medinense ha decidido sumarse y participar en la iniciativa que organiza Ecovidrio con la colaboración de la Junta de Castilla y León para aumentar las cantidades de vidrio y la tasa de reciclaje del mismo. El reto reside en lograr que los vecinos del municipio reciclen más toneladas de vidrio, un 10% más, que en el mismo periodo del año anterior. Campeonato de Belleza Canina, exposición de coches clásicos y ruta en patinaje son algunas de las propuestas para este fin de semana en Medina del Campo. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Medina del Campo afronta un fin de semana cargado de propuestas para todos los públicos, ciudades que comprende una exposición de belleza canina, una quedada de patinadores con un recorrido de 3 kilómetros y una muestra de coches clásicos. El sábado 9 de octubre el Polideportivo Municipal Pablo Cáceres acoge en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde la exposición de belleza canina. El mismo sábado por la tarde tendrá lugar la patinada que recorrerá las calles de Medina del Campo. Para el domingo tendrá lugar la primera edición del vehículo clásico de Medina del Campo que comenzará a partir de las 10 y media de la mañana con la recepción de vehículos en la Plaza Mayor. El objetivo de todas las concejalías es mantener viva Medina. Creemos que es muy importante que la gente se mueva, que tenga actividades dentro de aquí de lo que es Medina del Campo. Y un ejemplo de ello es esta concentración de coches clásicos que queremos que sea ya un referente dentro de lo que es la vida social de Medina del Campo. Y este año queremos ya inaugurar esta primera concentración. La otra fue una toma de contacto. Esta ya es la primera concentración de coches clásicos de Medina del Campo. Y el objetivo es un poquito dinamizar la vida social y económica de la villa. El Ayuntamiento de Nava del Rey publicó una oferta dentro de un programa mixto de formación y empleo. Las subvenciones del programa mixto de formación y empleo permitirá al Ayuntamiento de Nava del Rey contratar a ocho personas en la especialidad de pintura decorativa en construcción. Y los requisitos para acceder a este puesto son, entre otros, ser mayor de edad, estar empadronado en la localidad, estar en situación de desempleo e inscrito en la oficina de empleo, poseer el graduado escolar o la educación secundaria obligatoria como mínimo. El programa comenzará el 11 de noviembre y tendrá una duración de nueve meses y el proceso de selección del personal lo realizará la oficina del EZIL de Medina del Campo. Una placa en el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas ensalza la profesión de aparejador. La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, se desplazó en la jornada de ayer hasta el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas para inaugurar una placa conmemorativa a Guillén de Roan, fallecido en 1431. La placa rememora la existencia de su lápida sepulcrar en uno de los muros del Real Monasterio y constituye el primer testimonio dedicado a la profesión del aparejador. Francisco Igea y Ana Carlota, amigo, asistieron a la pasarela de la moda de Castilla y León 2021. Hoy es un buen día para todos nosotros, sobre todo es un buen día para el sector que recupera una actividad ya normal, presencial, después de este año y medio tan terrible que hemos pasado. Para nosotros es muy importante estar hoy aquí apoyando a un sector que es esencial para la comunidad, el sector de la moda, el sector textil, que da trabajo a más de 2.000 personas. Y es un sector además que proyecta una imagen de la comunidad que creemos cada vez más necesaria, la imagen de la modernidad, la imagen de la cultura, y una imagen que hemos querido, y este año de manera muy especial, y así lo ha querido la consejera, unir la imagen de nuestra moda, de nuestros diseñadores, con la imagen de nuestro patrimonio, de nuestro patrimonio artístico, de nuestro patrimonio cultural, de nuestros museos, de nuestros lugares emblemáticos del patrimonio. Castilla y León necesita con urgencia esta imagen que es la imagen de la Castilla real. A veces se habla de Castilla y se habla de cosas que uno no reconoce si vive en esta comunidad. Esta comunidad es diseño, esta comunidad es cultura, esta comunidad es patrimonio, esta comunidad es futuro, y hoy venimos a apoyar este evento. A agradecer el enorme trabajo de todo el sector, a celebrar la inteligencia, la imaginación de nuestros creadores, y a apoyar, insisto, a un sector que es muy necesario. Se van a combinar dos modelos, lo va a explicar mejor la consejera que yo, un modelo que vamos a hacer de pasarela digital y el modelo de pasarela presencial, y yo creo que es, bueno, insisto, un día muy especial para todos nosotros, sobre todo para todos los que queríamos volver a vernos las caras, aunque fuera con mascarilla de manera presencial. Yo no sé, consejera, es todo tuyo. Bueno, únicamente decir también, por completar la información, que va a haber 27 desfiles que se han grabado, hoy se publica la Fashion Films, estos desfiles en nuestra página web, en la página web de La Moda, de Castilla y León, y también en redes sociales. Se va a mover, como se están moviendo los diseñadores a nivel nacional, a nivel internacional. Esto nos va a permitir promocionar la moda de Castilla y León y ayudar a un sector, como ha dicho el vicepresidente, que realmente ha sufrido mucho. Más de medio millar de empresas se dedican a la moda en Castilla y León y es importante que esos 2.000 empleos directos y todos esos indirectos consigan recuperarse y además aumentar su exportación y vender la imagen de nuestra comunidad, esa imagen más moderna. Tenemos que adaptar al nuevo consumidor, el nuevo consumidor consume a través de Internet y este híbrido que nos ha permitido, pues la pandemia, innovar en estas pasarelas, se va a quedar para el futuro, pero por supuesto manteniendo, afortunadamente como hoy, las pasarelas presenciales también. Como saben, hoy también se entregará el premio al diseñador Nobel de la Pasarela de la Moda 2021, así que expectantes por ver la moda de estos jóvenes diseñadores y por poder entregar un premio que le va a permitir además hacer prácticas en escuelas internacionales de moda. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. 14 localidades más se suman al transporte gratuito en la provincia. El 3x3 Street Basket Tour 2021 celebrará en Valladolid el máster final el 12 de octubre. El burgalés Alvar Merino, reconocido como mejor diseñador Nobel de la pasarela de Castilla y León. Descubre Más Agrícola, el gasolio agrícola de PetroMás. Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde PetroMás, te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa Low Cost en masagrícola.petroMás.com o llamándonos al 983 81 100. Plaza del Ban 7. Medina del Campo. Más Agrícola. Gasolio Agrícola. El tiempo en Medina del Campo. En el día de hoy hemos tenido los cielos despejados. Hemos visto el sol en Medina del Campo con temperaturas de 23 grados, la máxima y 6 de mínima. Para la jornada de mañana, 8 de octubre, tendremos 24 grados de máxima, 7 de mínima y los cielos estarán totalmente despejados con vientos de 11 kilómetros la hora. Para el sábado 9 de octubre, esos cielos se nublarán. Tendremos 23 grados de temperatura máxima y 7 de mínima y vientos de 13 kilómetros la hora. Y ahora toca la información meteorológica nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La estabilidad marcará los próximos días en nuestro país en general, salvo en la zona del Mediterráneo donde contaremos con tiempo más variable. Comenzamos esta jornada con prácticamente sin nubosidad, únicamente esas nubes concentradas tanto en el área del Estrecho, también en las Islas Baleares, con el tiempo sobre todo dominado por las altas presiones, por el tiempo anticiclónico, frenando la entrada de nuevos frentes, dejándonos ese tiempo estable y seco. Durante esta tarde, el sol lucirá prácticamente en todo el país, como podemos observar, con esa calima sobre todo en la zona este de la península, también en las Islas Baleares y respecto a las temperaturas máximas que subirán, por ejemplo, en la mitad norte de la península, también en las Islas Canarias. Se podrán superar todavía los 30-32 grados en el Valle del Guadalquivir. Destacamos esos 32 grados de máxima en Sevilla, 31 grados centígrados en Badajoz, también en Huelva, ambiente caluroso. Y durante el viernes, inestabilidad que irá a más en la zona del Mediterráneo con mayor nubosidad. Nos dejarán también algún chubasco disperso, como podemos comprobar en el mapa de precipitaciones, pero la tónica será sobre todo ese tiempo estable y seco, cielos poco nubosos o despejados, sin descartar, como decimos, esas precipitaciones en el extremo oeste peninsular, también en las Islas Baleares, que serán más probables e intensas en la comunidad valenciana. En cuanto a las Islas Canarias también, seguiremos hablando de tiempo estable y seco, como podemos comprobar, y durante la tarde, sin grandes variaciones, esa misma tónica con la estabilidad marcando toda la jornada. En cuanto a las temperaturas máximas que descenderán, este viernes en el extremo norte, en el tercio este peninsular, en el extremo suroeste también, al igual que en las Islas Canarias, con temperaturas, por ejemplo, que en el Cantábrico no superarán los 21 grados centígrados en Oviedo, también en Bilbao, en 24 se quedarán en Madrid Capital, 23 en Cuenca, y terminamos ya con el avance, con el pronóstico del fin de semana. Seguiremos hablando de tiempo estable y seco en general, como vemos, en la península, salvo en la zona del Mediterráneo, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes en la Comunidad Valenciana y cerraremos la semana con esa estabilidad, pero con precipitaciones que ya irán a menos, serán débiles y dispersas en el área mediterránea. Más información en nuestra página web.